El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua. En ese sentido, Maynor Corrales, ingeniero agrónomo y quien forma parte de FUDEBIOL, organización que lucha por la protección del recurso hídrico en Pérez Celedón, habló de la importancia del agua. El ser humano da por descontada el agua, nosotros en Costa Rica damos por descontada el agua, nosotros no tratamos el agua como realmente es, que es un recurso agotable, es un recurso limitado. En el planeta el 3% del agua que hay es agua potable, agua dulce, y de esa solo tenemos acceso al 1,5%, el otro está en los polos, está congelada, entonces el agua es un recurso realmente limitado. El experto aprovechó para hacer un llamado a la población a tener conciencia sobre el uso del agua, debido a que ya no es un recurso inagotable y que si no se cuida se tendrán mayores problemas. La desperdiciamos, lavamos un carro cuando no hay agua, tenemos el lujo de lavar el carro con agua potable, esas cosas en otros países ya no se da, y yo tal vez traía algunos indicadores para provocar que ustedes también tengan una mayor intervención, digamos en este sentido. Cada uno de nosotros, por ejemplo, pierde dos litros y medio de agua al día, es suda, lo demás, con solo la respiración, es decir que si no tomamos dos litros y medio apenas estamos compensando, que lo ingerimos con alimentos, con todo este tipo de cosas. El ser humano es 65% agua, entonces el agua realmente para nosotros es un recurso de vida que lo hemos olvidado, el ciclo del agua es igual que el ciclo de vida que tenemos hoy. El especialista brindó datos importantes sobre el uso del recurso en el mundo. Muchas partes del mundo, ya en muchas regiones del mundo, hay una lucha por el agua, entre los pobladores, la industria y la agricultura. La agricultura consume el 70% del agua del mundo. Irónicamente, del 100% del área agrícola que está sembrada, produciendo los alimentos de todos nosotros en el mundo, solo el 20% se riega, el otro 80% se produce con agua lluvida. Entonces vean que la inestabilidad en las lluvias y la inestabilidad climática, cuánto puede afectar a la agricultura. Fudevió lucha en la protección del recurso hídrico, pero afirma que solo no pueden, por ello invitan a todos a unirse. Y el cambio está en cada uno de nosotros, en la conciencia que hagamos hacia los demás, ese es uno de los objetivos de la fundación que mencionaba don Jorge. Queremos preservar el agua y la zona boscosa de la cuenca, la parte alta de la cuenca del río Quebradas, para proteger las fuentes de agua que están ahí, pero también una parte importante de los objetivos de la fundación es generar hacia los pobladores del cantón la conciencia de la conservación del recurso hídrico como una fuente de vida. Y vean la importancia de esto, la importancia de esto, que cada vez el agua está siendo limitante para la producción agrícola, para los trabajos. La Asamblea General de la ONU decidió designar el 22 de marzo de 1993 como el primer día mundial. Cada año la entidad coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema para el día correspondiente a un desafío actual o futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!